¡Sí! ¡Eso es lo que me gusta! Gracias Brenda Brenda Canción de Mago de Oz Ay, conozco muy poco a Mago de Oz Pero si se oye mi canción de... Ay, quién sabe si se oye o no Bueno, voy a poner, debido al éxito no obtenido A Stink Escucho música retro, pero mucho ¿A dónde te gusta viajar? Si es cerquita, a Macallan No tengo larga, pero me gusta mucho antojarme y hacer colegio Porque no me puedo comprar las cosas Te regalamos un viaje a Egipto Ay, hazme el favor, hombre Hazme caso Ingrid, por favor Como dice Tatán, eres mi fan Ya te hice caso, Monce Gracias Ya me voy a dormir Ay, Candy ¿Cómo que estás a dormir? Dile a Mauro que ya se duerma Mauro, ya duérmete La chica que soñé Está chido Kings of Leon, me encanta el grupo He escuchado muy pocas canciones de ellos Pero las que he escuchado me gustan un chorro Claro que sí Vamos a poner Tren al Sur Normal lo encuentro y lo pongo Aquí está Ahí está Tren al Sur Bueno, sigo aquí contigo Gracias, Candy De Police Ay, es que está riquísima la música de ellos ¿Dónde trabajabas antes del club? En una academia dando clases de ballet Y en qué noche con Merla Ahí está Habla como desencantada ¿Les digo algo? Batalla hablar como ella Si no me pongo la peluca Está bien raro O sea, si no me pongo la peluca No me siento ella Entonces batalla el chorro para hablar Pero nada Y salió un Su, su, su ¿Practicaste alguna vez danza árabe? Una vez Una vez Pero después de tantos años de bailar ballet En donde no puedes mover la cadera Y luego te piden danza árabe Mover así Batallé mucho Mucho Hiciste que me diera hambre Salud desde debajo de mi cama ¿Pues estás asustada o qué? ¿Qué onda, Cindy Lara? ¿Qué me quieres platicar? ¿Cuándo ir viajando? Yo eso no puedo acá, ¿no? ¿Te gusta bailar mucho? Me encanta Bailando se me olvida todo Bailando soy inmensamente feliz Me encanta, me encanta, me encanta bailar Dile a Naya que ya se duerma ¿Para qué? ¿Te gusta Katy Perry? ¡Sí! Me gusta su nueva canción, la de E.T. Te ves rara hablando como ella De hecho No me siento cómoda ¡No! Saludos desde Rusia Y tu foto es de los rayados ¡Qué bárbaro, Diego! Y tienes un nombre muy mexicano ¡Ay, me encajé la uña! No nos pelas Claro que sí, oirá Malbert Tengo dos pies izquierdos Bailo como burgos Todo se puede en esta vida, bit, bit Perrea ¿Cuál es tu correo? Ingrid.leija El payaso de McDonald's es uno de los que más les tengo miedo Le tengo terror Y de hecho Chuy, el burro, siempre me hace sufrir Me hace sufrir con ese payaso feo ¡Pélame! ¿Qué onda ella hace, ma? La peluca y la corona la tengo en el canal ¿Alguna vez has bailado flamenco? ¡Sí! Muchas veces Pon este violón Algo no la tengo aquí ¿Cómo me gustaría tomar clases de baile? Hazlo, por favor Yo ya no puedo porque los horarios no O nomás no se me acomodan Por favor, si quieres bailar, baila El payaso de McDonald's me atrata a los niños Yo también le tengo miedo Ay, estoy en gacho ¿Cómo puede ser que todos los niños amen a ese payaso feo? Bien prendida Al payaso a eso le tengo miedo En mi vida he visto la película de eso Es hacerme jaraquiri yo solo ¿Vamos a la chave? ¿Lo qué? ¡Nee! Ya no me paro ahí Fuiste por cereal ¡Bien! A Paula Villarreal Saludos ¿A qué hora te duermes? ¡Uy! Todavía me cuelgo un chorro de rato No sé La foto es encantada Ya me había tomado una Pero no la tengo en mi compu La tengo en la cámara Ahora ponme gorro La tengo en mi cámara Ahora ponme gorro de pasarlas A la compu ¿De qué color fue tu vestida de 15 años? Morado Tornasol Bien loco Estaba chido ¿Das miedo regalito? ¿Qué estudiaste para salir en la televisión? No Cuando empecé a salir en televisión Bueno Trabajar ahí Este Todavía no estudiaba comunicación Entré sin estudiar comunicación También una galleta en los anlitos No, también que sí soy No se ponó pa' tanto Mamá Qué raro que en el circo de escarno hay payasos Gracias a Dios Pondré el Estéreo Love en mi compu Ahorita yo le voy a poner El pinche pedorro El príncipe pedorro El príncipe pedorro ya tiene cara al libro Me escribió que ya tenía cara al libro Seguro que quieres que te ponga gorro por favor Porque si no me recuerdan Se me van las cabras Bien, gacho ¿Te gusta ir al cine? Me encanta ir al cine Me gusta mucho Estoy escondida de mis papás Eso hacía yo cuando me apagaban la compu ¿Cómo llegaste al programa de Merla? Me habló el productor Que en ese entonces estaba en el programa de Merla Pepe Reyes Me marcó Me dijo ¿Quieres regresar a Televisa? Le dije Sí, ¿qué hay que hacer? Pues nada más pararte aquí El próximo viernes Venirte bien arreglada Y vas a salir ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé Que te valga gorro Pero tú ven con ganas Ok Y ya fui con todas las ganas del mundo Y a partir de ese día Ya me quedé en Televisa Gracias a Dios ¿Tienes extensiones o es tu pelo? No No sé cómo enseñar Pero juro que no son extensiones Todo es mi pelo De hecho No sé dónde Merlo Pero por aquí está el mechón Que me cortaron con Miguel Ángel Y mi mechón rosa Que ya se me despintó Es que Como me baño Como dos veces al día Este Se me despinta bien rápido Mi color Por Sergio Esquivel ¡Ay! ¡Te amo, Sergio! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Cosa fedora! ¡Te quiero, Sergio! Hay que vernos ¡Márcame mi celular! ¡Márcame! Estoy en el baño Viendo el tuit ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que me vean desde el baño! Hasta ahí transmitimos en vivo y directo Ya me iré a dormir ¡Qué onda, Ángel! ¿Por qué te vas a ir a dormir? ¿Cómo se da el programa? ¿Dónde salís? ¡Ay! A las 11, 11 siempre pido estar delgada Y le he pedido por años No, 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 no Ser delgada Si así eres ya de nacimiento ¡Qué chido! Y si no Pues ¿Qué tiene? Lo juro que mañana te marco Ya estaré a vernos Sí, Sergio Te quiero mucho, 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 mucho Y ya te quiero ver Te he visto pocas veces Pero ya te quiero ver ¿Cómo eres cuando te enojas? ¡Soy el Grinch! Me enojo una cada mucho Pero ya me acumula Soy el Grinch Y el Príncipe Pendejito Eso pues No, pero eso está muy Muy bañado Muy bañado para la tele ¿Quién está detrás de ti? ¡Qué gacho! O sea, cada ratito estoy volteando la camarita Para ver que no hay nadie detrás de mí No te argan en regañarme por usar la compu Aplica, más vale pedir perdón Que pedir permiso Saludos a Villamitras Yo soy payasita Me dicen guácala ¿Cómo que te dicen guácala? ¿Qué te hace enojar? Es que, pues ahí sí no puedo decir Dependiendo de Dependiendo de la situación Y cómo anden el día Me hace enojar El sol Mucho Si estoy en el sol A los dos minutos Ya empiezan a salir ronchas Este Me arde la piel Entonces ahí Yo ya me pongo en mal humor Otras cosas que me hagan enojar Que me quieran hacer mensa Echándome mentiras No, pues yo creo que las mentiras ¿Cuál es tu comida favorita? El mole Y más si el mole lo hace mi abuelita Qué rico Soy el enano Cabo